¿Lo veis, no? El último disco de Chasquillo Una grande Pedazo de disco, precioso Y ahora como estamos aquí reunidos Entre amigos Vamos a ver si intentamos de hacer Una de las canciones por bulería Que hemos hecho tres puñales Nosotros Lo necesito a todos Bueno, con Chasquillo Y vayas a decir los nombres Porque vayas a tener Estoy escuchando aquí todo el niño Tocando la guitarra Y esto es una maravilla De escucharlo José Manuel José Manuel El apellido Que la gente se entere en mí A ver José Manuel Martínez José Manuel Martínez Yeray Cortés Más Yeray Cortés Yeray Cortés Hay que dos niños Uno con 15 Otro con 18 Todo allá Hasta aquí Cualquier cosa Yeray Cortés Yeray Cortés Encontrar otras puñales, pague 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 ¡Suscríbete al canal!